Cuando te regañan No tienes piedras Cuando juegas con tu papá El niño chupas El niño chupas Cuando llega la visita Fuerte Final inesperado Hola Hola soy Dora Hola Hola soy No Cuando te la regresan Entonces en esa fiesta Él estaba también un poco Estúpida Mi pelo Cuando te dibujas Adivina quién es ¿Quién es papi? Mira Eres tú Sí Cuando vendes pan ¿Cómo vas? Fuerte ¡Es pan! Cuando te enseñan a leer ¿Qué dice? Cuando te mandan a dormir Cuando te agarran en el baño Cuando te sacan a pasear Cuando te levantas tarde Yo quería levantarme más temprano ¿Tú querías levantarte más temprano? Sí ¿Por qué? No No Cuando pruebas los ostiones Como cuando lo tuyo no es comer ostiones Échale, échale No Échale, su ostión Esto güey Ándale Cuando no quieres a tu hermana Casi se nos va Cuando no importa el rival ¿Qué? ¿Estás enfermo el cerebro o qué güey? ¿Por qué dices puras tonterías? Cuando grabas con tu papá Dame otro 50 mil y te lo quedas Y te doy gratis al panzón Chao La niña celosa Cuando platicas con tu abuelito Es tu abuelito Pero es mi papá No Es mi abuelito Así no se llama Sí Abuelito ¿Qué? ¿Así quieres llamar abuelito? Abuelito Abuelito es tuyo Cuando te sacan a pasear Tú camina tranquila Segura de ti misma Dominante Provocadora Simplemente Cosmopolita Cuando andas de grosera Señora, esa niña está de grosera Me la puedo Pásamela De una vez De una vez me la llevo Cuando arremeras a tu mamá Lenin ¿Cómo dejó tu papá a tu mamá? ¿Cómo dejó tu papá a tu mamá? ¿Cómo la dejó? ¿Cómo la dejó? A ver ¿Cómo la dejó? Ay pobrecita tu mamá Irá pobrecita ¿Cómo caminaba? Cuando grabas a tu hijo Lo que está a tu lado Siempre está llenando Cuando te machucan Cuando sale mal la sorpresa No funciona Ay, me estoy quemando ¡Happy day day to you! ¡Happy day! Cuando pides el rastrillo Pop, tienes hermano menor ¡Junior! ¿Me pasas un rastrillo de los que están en la tele? ¡Por favor! Sí, espérate Ahí voy ¡¿De colores?! Sí, los de colores Ok Ten Se va a dar un virus en la c... ¿Qué? Porque eso lo trajo a mi abuela El niño rapero Cuando no te tocaba A lo que yo vine Fue a esto Cuando tienes apagador ¿Sabías que los bebés tienen apagador? Cuando te mandan los tenis del gabacho Cuando te meten un susto El niño panter De verdad Como hace falta Joaquín Y aunque no esté aquí Bien firme el legado Hijos ya no me pude despedir Pero... Cuando se te va el ojo Ah, la ch... Otra vez se le cayó Otra vez se le cayó La graduación del kinder Tantas veces te pedí una desgraciado Tantas veces He vomitado viris por ti Se me ha caído el pelo por ti Tengo nervio por ti Voy al psiquiatra por ti Cuando te agarra la lluvia Más rápido, patrición ¡Amo, besoja! Cuando saludas al perrito Tiquitito, tiquitito ¡Qué bonito! El niño señor No, m... Como que tengo ganas de la alberca No, güey, es un... ¿En serio? ¿Me lo juras? ¿Me vale? Cuando te metes en el papel Cuando le das consejos a tu hija Cuando tengas novio que vaya a venir a verte Que venga a mediodía Va a querer venir a la noche Para estar platicando contigo No, no, sí, yo ya me sé todas esas Y aparte van a estar platicando acá adentro en la sala Con la luz prendida donde estemos todos Nada de que solos y eso No, no, yo ya me sé Cuando ya sabes leer Solo quiero ser uno de ellos Quiero sentarme con ellos Beber algo Cuando te gusta echar chisme Café Ya total que ya se subió Y se bajó en el piso de arriba Y todo Y le dijo, mire, siéntese aquí Ahorita voy a bajar yo Voy a revisar algo Bajo y le traigo un café y un pan Para que se... Bueno Entonces ya se bajó la enfermera Hizo lo que tenía que hacer Se bajó y fue por un café Y ahí donde estaba un puestecito afuera Había un carrito Cuando quieres una foto asteric A ver, ¿qué quieres? Me voy a tomar una foto ¿Ok? A vasito ¿Ah, sí? ¿Pero a ti también? A mí no A mí no ¿Entonces? Y... Aquí Ah, así, a los pelos vasitos Ok Cuando te quieres ir de la casa Se nos van a salir ¿Ya se va? Sí, ya se va Rápido porque se me salen las peras ¿Se trae los 12 pesos? ¿Para el camión? Rápido porque se me salen las peras ¿Eh? ¿Conocés tú? ¿Qué ya te ibas? ¿Qué ya te ibas? Adiós Adiós El niño estresado Pabezas para abajo Y mira por el ojerito Ahí, quietito Brazos al costado Estira los pies Levantame el pie acá arriba Dame un pie Muy bien El otro pie Muy bien Está bien duro Está bien duro No se come la pelota, güey Muérdele ¿Qué tiene? No un penso Es un lisel Tiene fantasmas Están disponible Enseñame a bailar En todas las plataformas digitales Para que vayan a escuchar Ánimo Razona Y a bailar Los ADN La 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 Los ADN La 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 Los ADN